...más morcillas, más morcillas... ...ya va, ya va, ya va, ya va... ...un momento, un momento, un momento, un momento por favor... ...buenas tardes... ...morcillas a esta hora... ...es que no habéis comido... ...bienvenidos, acaba de empezar este en mi pueblo... ...en un precioso lugar de la Axarquía malagueña... ...que se llama Canillas de Ocituno... ...y estamos aquí... ...porque tienen un día muy bonito de la morcilla... ...y a mí me están pidiendo morcilla... ...y yo les estoy dando morcilla a todos... ...porque esto es una parte importante de este pueblo de la Axarquía... ...precioso, con su gente maravillosa... ...tendremos nuestro homenaje... ...tendremos artistas invitados muy importantes... ...pero en fin, a la morcilla no, venga, vamos, venga... ...morcilla, toma, toma, morcilla, toma... ...morcilla, morcilla, en fin... ...bueno, nada, empieza este en mi pueblo en... ...Canillas de Ocituno... ...Canillas de Ocituno, a la comer, venga, morcilla... ...como ninguno... ...bienvenido a Canillas de Ocituno... ...un pueblo como ninguno... ...bienvenido a Canillas de Ocituno... A mí me gusta cantar sevillanas de todo y te voy a hacer esta mijilla de Manuel Lorta. ¿De Manuel Lorta? Sí, ¿te gusta? Claro, no me va a gustar ser un gran artista. Venga, a ver, cántame algo de Manuel Lorta. Aquí ha estado muchas veces, en Canillas. Venga, a ver. Voy a sacar a bailar a la del vestido grana. Ya me he ido. A la del vestido grana voy a sacar a bailar. Aquí en el pueblo vive mucha gente de las pasas. En agosto es cuando se recogen las pasas del campo. Es un producto por el cual nuestros padres nos han criado. Me gustan las que son muy chiquitillas, que se llaman agracejos. Y todo el mundo viene a por pasas aquí. Muy buenas. Las pasas de Canillas son buenísimas. Algo que era muy importante aquí en Canillas de Aceituno eran las pasas. Y ahora he quedado con mis amigas para ver cómo se hacían las pasas. Ah, ya estáis con la tarea, ¿no? Aquí traigo más pasas. Más material, ¿no? Ya no estaba faltando, Gloria. Venga, ahí hay más pasas. Aquí en Canillas la pasas es lo que había. Vivíamos de la pasas. Nosotros, mi padre, siempre de esto es lo que vivíamos. Teníamos unos paseros. Vivíamos los veranos al campo. Yo ahora estoy picando pasas. ¿Qué es lo que se hacía? Se picaban las pasas para hacer los paquetes. Yo estaba deseando que llegara la temporada de la pasas, como la de la aceituna, porque era un medio de vida que teníamos para vivir. Mira, estas son las gordas que está el reviso. Estas son las más gordas que el reviso. Luego estaban las medianas, que son de medio. Y luego estaba el aceán, que es este. Las más menudas, que eran las que las utilizaban también para pisar. Una vez que están picadas las pasas, lo que se hace es pesarlas. Se empieza un cuarto, que es la cantidad para el morde. Se le pone luego la muñeca y después el sello. Y entonces se le da la vuelta y se lía. Empezábamos que no teníamos edad, no salíamos de la escuela. Yo misma me salí de la escuela. Y entonces se ganaba también 20 duros. 20 duros se ganaba. Cuando ya se está hecho y se pone el solofán, es cuando se le da el lengüetazo para que se le pegue y se le va dando la vuelta. Y luego a la esquina, lo mismo, todo a fuerza de saliva. El proceso, este es el pegamento que tenemos, la saliva. En Canilla es muy importante la pasas porque hemos vivido de ella. De hecho, se da muy bien por el clima y por el terreno. Mientras trabajábamos, también cantábamos. Así es que nos vamos a despedir con una canción. Estando un día en mi barco, bordando cinta de seda, vive ni un soldado, allá por tierra morena. Uno de los manjares de canillas de aceituno es sin duda el chivo. Hoy nos vamos de pastoreo con Antonio para averiguar si su secreto está en la cría. No es igual, los chivos, bueno, los chivos y las cabras. El chivo que tiene espacio suficiente para estar corriendo todos los días. Que un chivo metido en un estabulao que no se puede mover, más que paja y el cierco allí, pues eso está muy emblandecido, ¿me comprendes? La carne de estos chivos está más rojilla. Los pastos estos de aquí de esta sierra o de estos campos de aquí de canillas, como estos muy secanos, las cabras sacan más grasa. Yo estoy encantado, yo no me gusta otra cosa. Yo si me tuviera que ir a la capital o a un piso, yo creo que allí duraba poco. Me moriría de pena allí, en la terraza, en la terraza, ¿sabes? Hombre, los chivos, cuando yo saco las cabras, tengo que separarlos porque son chiquitillos y no andan, pues se quedan a meter camino y es muy difícil que salga un chivo chiquitillo que llegue otra vez al corral, ¿me entiendes? Si queréis ver los chivos, pues irse allí para el pueblo o para el corral que mi hijo está esperando allí en el pueblo. Este chivo tiene sobre 15 días por ahí, más o menos, y está aquí hasta el mes y medio, más o menos. Se alimenta solo de leche o cualquier milla de paja, una milla de grano que come cuando ya se pone más grandecillo. De su madre, siempre mamán de su madre, siempre mamán de su madre, porque las demás cabras no le darían de mamá. Lo huelen, huele diferente a su cría, ya no lo quiero. Bueno, pues nada, habéis conocido ya los chivos y las cabras de Canillas de Tuno. Aquí os despedimos que tenemos que seguir con nuestro canal. Oh, las morcillas, esto es oro molido. ¡Uy, por Dios! ¡Qué cosa más rica! Pero rica de verdad, ¿eh? Esto está buenísimo. Se hace la matanza y las morcillas hay que hacerlas fijas. Las morcillas estupendas, la asada, en la versa, en tapeo, como la pongas, está buenísima. A mí me gusta con una rodada de pan y me la como. No perdáis la semana que viene, el día de las morcillas, que son estupendas. ¡La morcilla de Canillas, probadla! Yo estoy aquí. Hola. Hola. ¿Cómo estamos? Muy bien. Rosa. ¿Y tú? Rosa también, ¿no? Dos rosas y un clavé. Un clavé, sí. ¡Qué tontería más grande! La morcilla. Señoras y señores, que la semana que viene es el día de la morcilla, aquí en Canillas de Aceituno, y aquí estamos todos preparados para hacer una de las morcillas. Es que es famoso, ¿eh? Dije el otro día, voy a Canillas de Aceituno. ¡Morcilla! En serio, ¿vas a comer morcillas? Porque es que esto es famoso en todas partes, ¿o no, Rosa? Claro. ¿Y por qué es tan famosa la morcilla? Porque la morcilla de Canillas es muy buena. Morcillas con cebolla. ¡Ah, amigo! Cuidado que no es morcilla con cebolla. Morcillas con cebolla. Estupendo. Ese es... Bueno, pues por eso aquí nos hemos reunido todos estos vecinos, y las dos señoras estas dos rosas, a ver cómo se hace la morcilla típica de Canillas. Así que apuntad, porque lo tenemos todo preparado. Primero los ingredientes, venga. Los ingredientes. Venga, empiezo por aquí, empiezo por aquí. No, no, el primer ingrediente es la cebolla que hay que echarla aquí. Pero esto no es una cebolla, esto es una masa. Esto es porque ya está molida. Esto está cociendo. Yo la he picado, la he lavado, la he hecho a mi olla, la he cosido, y la olla cocida se pone en un recipiente, se escurra. Y has hecho una masa. Y se hace, se muele en la máquina y ya sale así. Pero se puede moler en una batidora. Sí, pero esto sale muy hecho caldo. Muy hecho caldo. Tiene que ser molida en la máquina. ¿Por qué? Porque tiene unas cuchillas con unos agujeros así. Que es lo suyo, ¿no? Es lo suyo. ¿Y todos tenéis esto? Sí. ¿Cómo se llama esta máquina? La máquina de hacer morcilla. La máquina de hacer morcilla. Vamos a, va usted a la tienda, me da una máquina de hacer morcilla y te la dan. Sí, sí, te la dan, te la dan. Luego, ¿qué más tenemos? Venga. El ajo. La sal. Esto es comino, me parece. Comino. Comino. Pimiento molido y picante. Sí. Un poquito de orégano. Sí. Pimienta. No es moscada. Una poquita canela. Una poquita matala uva y clavo. Vale, perfecto. ¿Y aquí? Esta es la sangre que necesita la morcilla. ¿Y esto? Esto es grasa. Del cerdo. Del cerdo. Pues vamos a empezar, ¿no? A hacerlo. Venga. Voy echando yo los ingredientes, ¿te parece? Vale. ¿Todo del tirón? Sí, todo. La cebolla. Ahí va. ¿Hay algún orden para echar los ingredientes o no? ¿No? El saber es ya más o menos la cantidad que le tienes que echar de cada cosa. Es que luego tengo yo que saber lo que se le echa. Por ejemplo, de ajo. ¿Cuánto tienes que echar? El ajo entero. ¿Todo esto entero? ¿Lo he hecho ya? Ajo, sí. Todo. Bueno, ¿y tú cómo vives el día de la morcilla? Ah, pues muy bien. Se pasa el día muy bien. La gente, ¿cómo lo pasáis? Bien, ¿no? Bien. Viene mucha gente además de fuera, ¿no? ¿Cómo se pone el pueblo? Pues ya ves tú, estoy lleno. Estoy lleno, estoy lleno. Está abarrotado. Está abarrotado. Porque viene gente de todas partes. Sí. ¿En la morcilla es gratis? Sí, sí. Entonces, claro, maravilloso. Vámonos con la sangre. Pregunta. Hazle hoyo. Esta sangre, ¿hazle qué? Un hoyo ahí. ¿Un hoyo? ¿Tú quieres meterle la mano en la sangre y darle vuelta, vuelta, vuelta? Blanca se le pone la cara. Os digo una cosa, esto es de tiempos pasados, pero hoy en día los niños a lo mejor no le echan todo el valor que le he echado ahí vosotras, ¿eh? No, no. Está como una aplastadilla, ¿no, Rosa? ¿Es así? Porque eso tiene que ir flojita, claro. Luego se... Al calentarla se inflan. Este es el resultado final. Sí, ese es el resultado final. Fijaos qué maravilla. La típica morcilla de canillas de aceituno. Para la que viene tantísima gente, ya el fin de semana próximo, este pueblo se llena de gente, hay una fiesta, todo el mundo se lo pasa estupendamente, se parten, como al principio hemos visto del programa. Morcilla, morcilla, morcilla. Pues viene y te da morcilla. Pues encantado. Chocale las manos. No creo que te la dé, no. No, no. Rosa y Rosa, las dos, sois dos rosas y lo demás, encantado. Seguimos en canillas de aceituno. Día de la morcilla. No lo olvidéis. Está haciendo el bracero de leña, ¿no? De leña finita. Como siempre se ha hecho. Y como, a ver, venga, a ver, enséñame, anda. Pero bueno, por Dios, si parece que esta calle es que lo tiene todo. Venga, pues venga. Vamos, te entiendo. Y ya le ponemos ahí las ramitas secas, ¿verdad? Estos son sarmientos. Sarmientos. Lo que se quita, lo que se poda, las viñas. Pues nada, tomando la debida precaución, como este calor, ninguno. Desde luego. Bueno, nos vamos a publicidad. No vayáis a cambiar de canal, ¿eh? Que estamos aquí dentro de cinco minutos. ¡Vamos! ¡No grabéis la rinda! ¡Oh, qué maravilla! Volvemos en seis minutos. ¡Vamos! ¡Vamos! Mi mote es pan seca. Viene por mi abuelo porque iban a la sierra y no tenían nada que comer y comía pan seco. Y de ahí viene pan seco. Mi mote es la obispa. Eso viene de mi abuelo, por parte de mi madre, que fue al campo santo. Estaba allí puesto en una lápida. Se ve que había una cormena y se entregaron todas en él. Y el pobre cogió, se vino para el pueblo. Y cuando llegó al pueblo venía todo lleno de picotazos de la obispa. Y se quedó con un frasquito de las obispa. Que a mi padre le pusieron en un juego que tuvieron, pues le pusieron, ahora te vas a llamar Paula. Y ya se mostró Paula. Mi mote es la cubana. Porque mi padre, mi abuelo, se fue a Cuba y por ahí le pusieron el cubano, el mote. Abrele la carretera. Porque vivo en la carretera. Hay un plato muy típico de aquí de Canillas que no podéis ir sin probarlo. Es el potaje de arroz con hinojo y como no, con morcilla. Bueno, para hacer esta receta los ingredientes son aceite puro de oliva, hinojo, arroz, pimiento, una hojita de laurel, colorante, ajo, pimentón, pimienta negra, comino, la morcilla, cebolla, tomate y como no, las habichuelas previamente remojadas del día anterior. Lo primero que vamos a hacer es echar las habichuelas en la olla con el agua fría, porque así se cuecen mejor. A continuación, picamos el pimiento, el tomate, la cebolla y el ajo y hacemos un sofrito. Mientras se hace el sofrito, le vamos a añadir una ramita de laurel a las habichuelas y picamos el hinojo. Aquí se le dice sin ojo. No es hinojo, es su nombre correcto, hinojo, pero aquí vulgarmente todos le decimos sin ojo. Pues ahora vertimos el sofrito en la olla, el hinojo y la morcilla. El siguiente paso es hacerle el majadito con los aliños de ajo, pimienta, comino, un poquito de pimentón y unos granitos de pimienta. Hay que darle un poquito de movimiento para que no se agarre constantemente, echándole agüita fría para que se vaya vigilándolo. Hay que estar vigilándolo. El último paso es añadirle el arroz y un poquito de sal porque ya está cocida la judía, la habichuela. Bueno, pues aquí está ya el potaje de hinojo terminado. Lo hemos dejado enfriar un poquito y esto está para chuparse los dedos. ¿Tenéis ganas de hacer una ruta senderista? Hoy vamos a conocer uno de los rincones más bonitos de la aserquía. Venidse conmigo, vamos a conocer la Sierra de Canillas de Aciduna. Estamos en uno de los puntos más altos de la aserquía. Gracias a eso tenemos una de las mejores vistas de Málaga. Tenemos el pico de la Maroma, es el pico más alto de Málaga, es el techo de Málaga, con 2.065 metros de altura. Todos los fines de semana acude mucha gente a hacer la ruta y es una ruta muy bonita, unas vistas impresionantes. En esta sierra tenemos una abundante variedad de vegetación. Está el tomillo, el romero, el esparto. El esparto es una de las plantas que más uso se le dio aquí en el pueblo, ya que con él se hacían tomisas para los tordos de las pasas. Aquí suelen venir grupos de excursionistas, siempre comentan que una de las partes más bonitas de Málaga es este enclave. Aquí vemos, si miramos hacia abajo, tenemos el río Almancha. Aquí tenemos la piedra caliza que se utilizaba para hacer la cal en el pueblo. La cabra monté, en el año 1970, hubo un problema bastante grave porque estuvo a punto de terminarse de esta sierra, pero se ha podido conseguir que la cabra vuelva a tener una población bastante grande. Aquí en Canilla de Cetuno tenemos bastantes comunidades, tanto de ingleses, daneses, y también les gusta mucho visitar nuestra sierra. Ellos siempre hablan de que es un paisaje encantador. ¿Queréis conocer el punto más bonito de esta ruta? No os vayáis unos minutos, conoceréis El Saltillo. Ahora he quedado con Gloria, una mujer simpaticísima de Canillas de Cetuno, que me ha prometido enseñarme las calles preciosas que tiene este pueblo, con paredes blancas y sobre todo llenas de macetas. Los vecinos son los que se encargan. Lo que pasa es que Gloria no tiene ni idea de que yo le tengo preparada a ella una sorpresa, porque es fan de Manuel Horta, y Manuel Horta, que tiene mucha relación con este pueblo, le va a cantar a una sevillana. ¡Hola, Rafa! ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Gloria, no? ¡Sí! Aquí está, eh. Pasa, pasa, Gloria. ¡Hola! Vente por aquí. Encantada. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien, ¿y tú? Bueno, fenómeno. Deseando conocer las calles de tu pueblo. Muy bien, pues nada, a pasear y a enseñarte mi pueblo. Las de las macetas, tan bonitas. Las de las de las macetas, tan bonitas. ¡Ay, qué bien! Venga, vamos, vamos. Venga, vamos. ¡Vamos! Hola, calle más bonita, Gloria. ¡Qué bonita de plantas! Es preciosa, es la calle de San Antonio. Sí. Y más bonita porque, mira, ¡ay, mi comadre que está arreglando las plantas! ¿Tu comadre? Sí, Maricarmen. Fíjate, las plantas las ponéis vosotros, ¿no? Sí, sí. Hola, Maricarmen, ¿qué tal? Encantado, ¿eh? Igualmente. Mucho gusto. ¿Qué es lo que está ahí con el guarrito, no? Pues mira, es que voy a hacer un guarrito, un boquete porque es que quiero poner esta maceta aquí. Sí. Y voy a poner la papajilla porque tengo a mi vecina que dice que las ponemos hartas. Todo esto lo hacéis vosotras, ¿no? Sí, esto lo hacéis vosotras, ¿no? ¿Las ponéis vosotras, no? Sí, las colocamos nosotros. Ajá, estupendo, muy bien. Y voy a colocárselo. Sí. A ver. Ahí estamos. Ahí. Esto es una colaboración. Esto es. Las mujeres hacemos a todo aquí en este pueblo. Lo mismo cogemos el guarrito que arreglamos la calle. Bueno, esto está precioso, ¿eh? Pero te digo que las más altas cuestan más, ¿no? Sí. Yo las puse las más altas y mi vecina dice que como las he puesto a mi media que ya no llega. Porque ella es alta, ¿verdad? Le estoy poniendo ese más bajo para que así no me proteste. Ah, se lo estás poniendo bajito para eso, ¿no? Claro. Muy bien. Pero, por ejemplo, estas son de esta casa y estas de esta. Son de la calle. Aquí cada uno, ni yo sé si es a mía, ni las ponemos las que nos encarte y andando. Aquí las riegas ellas, las riego yo, que no tenemos así ni estas mías. Pues nada, sigue tú con lo tuyo que vamos a seguir andando, que a mí me encanta esta calle. Bueno, con madre, adiós, hija, yo voy con ella a dar una vuelta. Mira, ¿quién está aquí? Hola, mira, ahí está Clotilde. Clotilde, ah, la de las macetas, ¿no? ¿Qué ha dicho? Hola, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Aquí, viendo la calle, está tan bonita, ¿no? Bueno, qué pasa, con el bracero, ¿no? Hacer un poquito de bracero con tanto frío que hace. Porque es mucho frío hoy, es verdad, sí. Muy bien, pero Clotilde es la que está peleando con la... Bueno, pelea no. ¡Pelea no! Aquí no vemos ninguno pelea. No, en esta calle hay que pelea. Pero que te pone la maceta tú bajita, ¿no? Que me la ponemos alta, y yo no soy tan alta como ella, y ella la pone a media suya, y yo no alcanzo a regarla. Pero te la fiega ella también, ¿verdad? Hombre, cuando no alcanzo, le digo, mira, échale a esa, que esa no le ha dado. Esta es tu casa. Sí, señor. Esta es tu casa. Bueno, y está haciendo el bracero de leña, ¿no? De leña finita. Como siempre se ha hecho. Y como, a ver, venga, ve, enséñame, anda. Pero bueno, por Dios, se parece que esta calle es que lo tiene todo. Todo, todo, y una gente buenísima, una gente buenísima que hay en esta calle. ¿Por qué le has puesto lo primero? Bolinas, como antiguamente. ¿Bolinas? Bolinas del campo. Bolinas es pasto, ¿no? Un pasto seco, un poquito más fuerte. Esto es lo que se caldeaban, los hornos, se caldeaban con bolinas, que eso arde mucho, da mucha llama. Y luego más ramas secas. En vez de ponerle pastillas, como ahora se pone, pues le ponemos bolsín. Hombre, eso es mejor, más ecológico, más ramas. Siempre, nosotros siempre. Venga, pues venga. Vamos a sentir. Dale ahí. Y ya le ponemos ahí la ramita seca, ¿verdad? Estos son sarmientos. Sarmientos. Lo que se podan las viñas. Venga, pues nada, tomando la debida precaución, como este calor, ninguno. Desde luego. Como este calor, ninguno. O sea, porque estés acostumbrados a eso, a nosotros nos gusta esto más. Oye, por aquí corre un airecito. Frequito. Es frequito, pero esto en verano será maravilloso, ¿eh? Sí, es verdad. Ahora ya en esta época, mira, mira. Calienta. Mira, sí, pega, sí, pega. ¿Verdad que sí? Calentaste, calentaste. Bueno, pues vamos a seguir dentro de un momentito, a ver si calentamos un segundito las manos. Venga, aquí, venga. Hoy vamos a aprender cómo se trabaja la tierra cuando tienes una parcela embancal. En este tipo de terrenos, Manolo debe ir siempre acompañado de su mula, con quien lleva arando desde hace muchos años. Lo primero que hay que hacer para dar a un bancapo es poner todos los arreos, todas las cosas a la mula, los hierros, la ganga, y lebran la tierra y cerrar las patatas para la caza, como yo lo vengo haciendo todos los años. Bueno, esto se le pone la gravija aquí, y ahora voy por la mula, y la enganchamos aquí y la ponemos aquí. Para Manolo, su mula es un miembro más de la familia. La mula se llama Toñi, lleva ya muchos años conmigo, y como dice el otro, antes de comer yo, come ella. Este suelo es muy bueno porque lleva de todos los años muchos ciercos, de las mismas mulas, de bestias, y entonces por lo que se siembra aquí, pues es muy bueno. Arando yo, llevo yo aquí desde que tenía 14 o 15 años. Me ha gustado siempre las bestias, me ha gustado siempre la bra y me ha gustado siempre el campo. Voy a sembrar unas patatas, se apaña así un poquito, y ahora se coge las patatas, siempre a una cuarta. Aquí se pone una, ahí se pone otra, y ahora con el mismo asaón se entierra. Así siempre yo, todos los años, las patatas. Después de las duras jornadas de trabajo en el campo, solo habrá que esperar la recogida de la cosecha para degustar las exquisitas patatas de este agricultor canillero. Niña, ahora vamos a hablar de Sartillo. Sartillo es un caminito como especie del rey, pero en pequeño. La experiencia es muy bonita porque sube y ves todo el pueblo, y hay una tranquilidad que no se escucha nada más que los pajarillos. Se ve toda la zarquía, los pueblos de toda la zarquía, y es fabuloso. ¿Tenéis vértigo? Estamos en el Sartillo. Quedaros con nosotros, que lo vamos a conocer. Estamos en pleno corazón de la Sierra Tejeda, Almijara y Alhama. Estamos conociendo el camino del Sartillo, que nos lleva al río Manchare. Este río abastece al pueblo, tanto como para consumo humano, como para regadío. En este camino tenemos dos coladas. Una colada es un salto bastante importante de una caída libre. La altura a la próxima vez puede ser unos 150 metros. Mucha gente que lo visita le pone el sobrenombre del segundo caminito del rey. Está más pequeño, pero las vistas como el río son muy parecidas. Esta ruta que estamos haciendo, en un futuro, se quiere plantear como una ruta senderista. A lo largo del camino, veremos un tubo. Este tubo lo que lleva es el agua para los regadíos y huertos que están dentro del pueblo. Este camino se utilizaba antiguamente para el transporte de leña al pueblo, para cuando venían por el esparto, por el romero, por el tumillo. Y era un camino muy común para recoger productos de la sierra. Ya estamos prácticamente en el río Manchares. Es un río que se utiliza bastante para hacer el barranquismo. Es una ruta bastante concurrida, tanto en verano como en invierno, ya que el río prácticamente lleva todo el año agua. Ya hemos llegado al final de la ruta del saltillo. Como veréis, tenemos unas fosas impresionantes. Os podéis bañar. Si sois valiante en verano, os aconsejo. Bueno, aquí seguimos nosotros, calentando un poquito. ¡Ay, qué bueno, qué bueno! Aquí corre un airecito que se nota. Si te arriba, mira cómo se nota la calorcita. Así que está como media horita, ¿verdad? Bueno, pues te voy a dejar aquí, Clotilde, que voy a seguir mi paseo. Bueno, adiós, reina, que yo voy con él de paseo hoy. Estamos los dos aquí paseando por la calle. Tan bonita esta calle, ¿no? Sí. Bueno, esto me lo has preparado. ¿Eh? Esto es un cuadro. Hombre, te he preparado. Mira el cuadro de Murillo o de Goya, como quieras. Estás preparada a las quinceañas. Mira. ¿Cómo estáis las quinceañas? Mírala. Mírala haciendo ahí con el esparto. Mírala qué guapa. Pero por eso sabemos hacer esto, porque somos antiguas. Si no, no lo sabíamos hacer. Te digo una cosa, yo he visto hombres, pero mujeres con el esparto he visto un poco así. Mi padre tenía una pequeña industria de esparto. Bueno, bueno, tú estás haciendo pleitas y tú estás haciendo... Esto es capacha. ¿Capacha? Pero mira, Rafa, todo lo que se hace. Esto es para los molinos del aceite. Mira, esto es la puerta para con aceitunas, para leña, para muchas cosas se utiliza esto. El capacho, que es lo que utilizaban los hombres para la vendimia. Para la uva. La uva. Anda, y mira, y ese... Y este es el esparto. Y esto es, como ahora van con los bolsos, esto era un zurrón, que es el bolso típico de... ¿Un zurrón? Un zurrón. Ahí está. Ahí está. Mira, y va a cargar y y todo. No sé lo que llevará, pero... Ahí va. Míralo, míralo. Míralo andando. El zurrón bueno, ¿eh? Y este es mi bolso, mira, el bolsito, compañero. Bueno, os dejo aquí. Bueno. A las mocitas de carilla. Venga, que voy a seguir con este hombre, a ver dónde vamos. Dios, ¿eh? Hasta luego. Hasta luego. Has visto qué bonito. Vaya bonita la calle, ¿eh? Todas, todas las... Las macetas y la cal. Las puertas, el colorido, la calle. Fíjate, fíjate que... Precioso, precioso todas. Qué cosa tan bonita. Todas, todas. Bueno, pues mira, vamos a terminar aquí este recorrido por esta calle, si te parece. Pero cántame tú algo, que yo sé que a ti te gusta. ¿Qué te gusta a ti cantar? Ay, pero es que ahora con este frío y todo, lo voy a dar una puntailla. Pues nada, a mí me gusta cantar sevillanas de todo y te voy a hacer esta mijilla de Manuel Lorta. ¿De Manuel Lorta? Sí. Sí, venga. ¿Te gusta? Venga. Claro, no me va a gustar ser un gran artista. Venga, a ver, cántame algo de Manuel Lorta. Voy a sacarla a bailar, a la del vestido grana, a la del vestido grana, a la del vestido grana, con ella voy a bailar, a bailar por sevillana, con ella voy a empezar a bailar por sevillana. Vamos allá, Manuel. Voy a sacarla a bailar, por si bailan no me olvido, por si bailan no me olvido, que lo que me gusta a mí no quiere bailar conmigo. Vamos. Ay, bueno. No sabes, no sabes dónde meterse, qué alegría más grande las da. Ven aquí, ven aquí, Gloria. Gloria, estate quieta que te mueves más que los ratones. Que te he puesto nerviosa. Bueno, ¿qué te ha parecido esta sorpresa? Ay, qué sorpresa, mi amabilidad. Ay, el Lorta, Dios mío. Me dijeron que era para ti, digo. Lo que hagas, es que estoy yo. Ay, 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 ay. Bueno, pues nada, Manuel. Ay, qué bien, cuánto me alegro, qué sorpresa. Cántale, cántale, cántale un palito de sevillana, hombre, para terminar aquí en esta calle. Ay, ay, ay. ¿Tú, palito? Venga. Agárrate de mi brazo, que nos vamos de paseo, que nos vamos de paseo. Qué bonito. Agárrate de mi brazo, que nos vamos de paseo. Hoy te llevaré yo al campo, pare, que ese sería mi deseo. Verá cómo está la tierra, pues tu sudor no la riega, ni la labra, ni la siembra. Verá cómo cuando llegue, te siente de otra manera. Te ayudaré a caminar, seré tus manos, tus piernas y tus ojos, lo que tú siempre has sido para mí, porque todo lo que tengo para esto, todo lo de por ti. Venga, me quedo yo el mejor hermano, eh. Y seguimos viendo canillas de aceituno. ¡Gracias! 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 Cualquier sitio y pega un golpe fuerte, le llaman, no veas el salmeñazo que me da! Pues es como un... se usa ese apelativo cuando es un sobresalto o es un... voy a hacer algo, pues es un... ¿Sabes que muchos extranjeros eligen la Axarquía malagueña para vivir? Canillas de Aceituno es uno de los destinos favoritos, al menos para Aleta, que dejó su Holanda natal enamorada de este rincón de Andalucía. Vivimos en Canillas de Aceituno porque nos gusta mucho el pueblo, la comarca de la Axarquía. Es un pueblo muy bonito, la gente es muy, muy amable, me gusta mucho. Cada semana son cientos los turistas que pasan por este municipio malagueño para descubrir todos sus encantos. El tipo de turista que viene aquí son parejas, familias con niños grandes y pequeños y todo el año está muy bonito aquí. La gente busca la naturaleza, la gastronomía, también muy cerca de aquí se encuentra el pantano de Viñuela. Canillas de Aceituno es un pueblo blanco, la gente de Canillas es muy agradable, la comida aquí es chivo, me gusta el chivo, y me gusta el centurismo, las montañas, la sierra. ¿Ha dicho que le gusta el chivo? Pues vamos a entrar en uno de los restaurantes del pueblo para que nos desvelen cuál es el secreto de este manjar canillero. El chivo es tan bueno porque lo fundamental es que la cabra está aquí en el parque natural de Sierra Tejeda, el parque que tenemos aquí en Canillas de Aceituno. El secreto, pues sobre todo, son los ingredientes que le ponemos, que son muy fáciles, porque son aceite de oliva aquí del pueblo, un poquito de sal, ajito picado y un poquito de pereis. Y sazonar un poquito y ya está, en fin, es otra historia. Entorno y gastronomía, un tándem perfecto para atraer a los turistas de todo el mundo. ¡Vamos, vamos! ¡Venga, campeón, vamos! ¡Eso es! ¡Vamos, vamos! ¡Eso! ¡Venga! ¡Ya o qué! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Y así esto de qué va, por favor. Venga, a mí me voy a ir puesta el chándar y a correr. Estamos aquí en Canillas de Aceituno, en The Last Race, una carrera de obstáculos que aquí realizamos prácticamente todos los años. La última carrera. La última carrera. Es que a mí me gusta traducirlo al español. Ahí está. Bueno, a ver, la última carrera. ¿Y cuándo va esto? A ver. Pues mira, solemos organizarla en septiembre, a último añito. Sí. Y bueno, la prueba consiste en una serie de obstáculos que hay que conseguir superarlos. Pueden participar toda la edad, a partir de los 16 años. Sí, por ejemplo, estas niñas, ¿no? Sí, por el partido, perfectamente. Que ya tienen 16 cumplidos, ¿verdad? ¿Lo habéis cumplido? Ya ves. Sí, vamos a cumplir los 17 años. Vaya, los 17, está claro, estupendo. Pero esto es crossfit, esto es rompepiernas, ¿qué se llama? Sí, entrenamiento militar, crossfit. Bueno, espérate que todavía eso no ha terminado. No, ha terminado todavía, ¿no? Está empezando ahora. Vamos a la siguiente prueba. Vamos. Venga. ¿Estás preparado? Yo primero lo veo y luego ya sí eso. Tú vienes detrás. Yo detrás siempre. Eso. Tira para adelante. Vamos, venga, vamos a la siguiente prueba. Vamos, hombre, ¿quién dijo miedo aquí? ¿Ahora qué? ¿Estamos parados aquí por algo? Cogemos los cubos. Vamos a coger los cubos. ¿Los cubos? Sí, sí. ¿Los cubos para qué? La siguiente prueba. Venid para acá. A ver. Mira, ahora tenemos que hacer una marca en el cubo. Sí. ¿Vale? Sí. ¿Esto cómo le llamáis? Este cubo, caldero. Caldero. El caldero. El caldero del agua. Vale, el caldero del agua. Y ahora le hemos hecho una marca para... Y ahora hay que llenarla de agua. Se llena de agua. Pero siempre por encima de la marca. Venga. Ah, por encima. De la marca para abajo no puede estar. Y ahora explico por qué. Venga, vamos. Venga, ¿y ahora qué hay que hacer? Ahí está. Ahora, la prueba consiste. Tenemos que ir para arriba, bordear toda la calle ahí, un trazo que está marcado. Sí. Y la prueba consiste. No podemos derramar el agua, ¿vale? Si nos pasamos de esa línea por debajo, tendremos una penalización. Pues nada, venga, vamos a empezar. ¿Empezamos a correr? Empezamos ya. ¿Preparados? ¿Listos? Ya. ¡Vámonos! ¡No! ¡Alto, alto! ¡Alto, alto! ¡Alto! ¡Venga, venga, alto! No hay que tomarse las cosas tan en serio. Mira, ya le hago las flores. Es que ahora están muy secas. Yo he pasado por aquí. ¿Este viento qué hace? Están, están. ¿Qué necesidad hay de correr tanto? ¿A dónde hay este muchacho? Yo qué sé. Mira. Ve echando, ve echando. ¡No quiero levantar, que no quiero levantar! ¡Vete, espérate! ¡Ya estamos aquí! Vamos a ver. Según las normas, Oscar, el que más agua tuviera, perdía, ¿no? Al revés. El que menos tenga, el que pierde. El que pierde, de toda la vida. O sea, que tú... Hombre, a ver. ¿El que menos lleva? Si has perdido. Es verdad. Este es el que menos, luego tú. El que me lo lleva. Y el que ha ganado, sí, Oscar, señores y señores. Un aplauso. Un aplauso. Muy bien. Bueno, Rafa, tú sabes que esto tiene una penalización, ¿no? Sí. ¿Sabes lo que son los burpees? Penalización, ¿perdona? Penalización. ¿Penalización a quién? ¿A quién le penaliza? El que pierde. No sabía esto, yo no sabía. El que no, el que no supera la prueba. ¿Y qué penalización es? ¿Sabes lo que es un burpee? ¿Un qué? Burpee. Un ideal. ¿No? ¿Qué es eso? Tengo que demostrártelo. Adelante. Anda, tómala ahí, Rafa. 15. 15. ¿Tú qué me estás echando a mí? Venga, vamos. 15 de esto de así de pie. Venga, venga, vamos. Voy a hacer eso. Voy a pensarlo. Ahora vengo. Hasta luego. ¿A dónde vas, Rafa? Hasta luego. ¡Ay! Venga, está recién hecha. La acabo de hacer, Leonardo. ¿Qué mano tienes? Toma, hija, cómic. Bueno, tiene. Llévate un trocito grande que anda pañanos desayunado, ¿eh? La torta y un poquito de café y te pones como una reina. ¿Ha salido buena? Que sí. ¿Qué punto le has dado? Hombre. Normalmente se hace para Navidad, pero ya la utilizamos todo el año. Y entes de afuera que vienen también buscando lo que son las tortas de canillas. Y lo hacen de manera artesanal y es un producto exquisito. A mí me encanta. Antonia, ¿tienes tortas de aceite? No me queda. Te llegas dentro de una hora o así y ya te las preparo, ¿vale? Pues venga, vale. Ahora dentro de un ratillo llego, ¿vale? Venga. Hasta luego. Hasta luego. Mira, lo primero que vamos a hacer es tostar varios ingredientes. Las nueces, las almendras, las avellanas y la matalauva. Y después lo trituramos. Mientras que están en el horno los ingredientes, le vamos a añadir el azúcar, el aceite, la canela y la ajonjolí. Venga, Antonia, tráete los demás ingredientes que hay que molerlos. Venga, voy. Ahora que lo tenemos ya triturado, ahora le vamos a añadir los ingredientes a la masa, a la masa madre. La masa esta hay que dejarla para que se venga media hora más o menos. Pero como estamos en televisión, pues tenemos una masa para hacer las tortas aquí ya preparada y lista. Ahora cogemos la masa, le damos la forma y después le echamos un poquito de azúcar glas y dos o tres almendritas y al horno. Media hora más o menos. ¿Ya está listo que viene Vanessa por ella? Antonia, se le halla las tortas. Pues sí, están recién hechas. Te las voy a sacar. ¿Ves? Oh, qué buena pinta. Y ahora le vamos a partir un trocillo y lo probamos, ¿vale? Vale, vale. A la salud de los espectadores de Este Mi Pueblo. Están buenísimas. ¿A dónde vamos con estos sacos ya? Esto ya me parece excesivo. Ahora tenemos la prueba del saco de arena. Del saco de arena. Saco de arena. ¿Cuánto pesa eso? Saco al hombro, 15 kilos. ¿Cuánto pesa eso? 15 kilos. 15 kilos, eso digo yo, 15 kilos. Venga, vamos. 15 kilos. Ahí va, ahí va, ahí va. Vamos ya. ¿Cómo va vuestros 15 kilos? Bueno, y ahora, ¿con esto qué hay que hacer? Tenemos que salir corriendo lo más rápido posible. Llegamos al final de la calle y volvemos. Con 15 kilos de cemento aquí a las pardas. Muy bien, estupendo. Esta es una de las pruebas del... De Last Race. Last Race. Eso es. Bueno, dicho en castellano es la última carrera. Que estoy de acuerdo, es la última carrera que pego. Bueno, hazlo tú, ya si eso te vemos. Y luego vamos nosotros tres para animarnos, ¿verdad? Ahí está. ¿Estás preparado, Oscar? Preparado. Venga, pues a la una, a las dos. ¡Vámonos, Oscar! ¡Venga, vamos! ¡Dale, venga! ¡Corre, corre! ¡Ahora, ahora! ¡Bien, Oscar! ¡Veamos! ¡Bravo! ¡Bien! 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 Ahora vosotros. ¡Vamos! O sea que nos va a tocar, ¿no? Ahora os cronómetro ya vosotros. O sea que hay que... Esto que es el primero que llegue, el que gana... Exactamente. ¿Y hay penalización? ¡Burpi otra vez! ¡No, burpi, venga! ¡Vámonos, venga! ¡Vámonos, venga! ¡Vámonos, venga! Así que venga, no me he enterado. Pero bueno. ¡Una, dos, dos y tres! ¡Vámonos, venga! ¡Vámonos, vámonos! ¡Aquí la vuelta, ¿no? ¡Aquí, Rafa! ¡Ahora vamos a descansar! ¿Qué, qué, qué? ¡Ahora vamos a descansar un poquito! ¡Ah, mira, no me parece más! Porque eso tanto corres, corres sin... ¡Eso digo yo! ¡Oye, qué buena idea has tenido! ¡Oye, qué bien aquí un poco! Conchi, me gusta tu idea, oye. Claro, es que... Total, si tampoco, ¿verdad? Es que tampoco. Tú seguís, seguís corriendo. Eso es. Pero luego coges más fuerza. Un poquito de aire, ¿no? Eso es. Total, me están esperando abajo. Pero bueno, pero... Pero descanso un poquito, Rafa. Pues otras venimos, hacéis todos los años... A mí me encanta el deporte. ¿Y los maríos? Los maríos no hacen deporte. Los maríos tienen ganas. Yo creo que ya podríamos bajar, que nos van a echar de menos, ¿no? Van a pensar que estamos de guasa, ¿eh? Total, pero sin competir. Pero ya, amor. Sin querer ganar. Total, ya has ganado, ¿eh? Yo, lo más importante es participar. Participar. Y nosotras nos participamos. ¡Una, dos y tres! ¡Adiós! ¿Dónde estabas ahí hoy, eh? Pero... ¿Qué, dos? ¿Cómo que dónde estás? ¡Rafa! ¿Andas ahí, macho? Porque se hace muy largo. Se ha vivido con la morcilla ya, ¿no? Se hace muy largo. Nos hemos... Nos ha vivido en Málaga, ¿no? Se nos ha ido un poco como el santo al cielo, ¿verdad? 15 minutos y llevo aquí esperando. No, 15 no. Venga, siguiente prueba es... El arrastre de pinchos. A pincharnos un poquito. ¡Arrastre de pinchos! ¡Anda, Rafa! ¡Cómo mola, eh! ¡No veas arrastre de pinchos! Venga, tíramo y ya. Vamos a ver cómo arrastramos los pinchos. ¡Qué barbaridad! Arrastre de pinchos. Sí. Do you have the time to listen to me whine? About nothing and everything I let once. Porque la hoguera era chica, que si no, no saltábamos de esta manera. Bueno, ¿qué? ¿Ya? ¿Listo? Estupendo. Por fin. Ya hemos terminado. Bueno, pero ¿estas son las pruebas o hay más? Bueno, ya hemos terminado. Pero el día que se hace esto, ¿hay más pruebas? Entonces gana aquí, de nosotros, quién ha sido lo que ha... ¿Todos habéis ganado? Ya lo veis, así de bien nos lo pasamos en Canillas de Aceitunas y seguimos dando un paseo por el pueblo. A Canillas no lo olvido Que me dio mi luz primera A Canillas de Aceitunas No lo olvido Es que lo ponéis muy difícil Ahí va Yo tengo en mi finca aguacates, por lo menos 200 sembrados y la verdad que a mí me gusta de todas formas, en ensalada, crudo Yo le he hecho un par de aguacates y con leche y lo bato y el batido está buenísimo también A mí me gusta de todas maneras Dicen que es muy afrodisiaco Y esto lo estoy tocando y están propios para comérselos ahora, que me los voy a llevar para mi casa y me los voy a comer Aquí en Canillas se crían los árboles tropicales muy bien, pero también, os voy a enseñar en mi huerto, veréis todas las plantas que tengo Bueno, la cosecha del aguacate ya se ha terminado aquí, lo que pasa es que el aguacate dura un año La fruta es verde, el árbol es verde, siempre que tú quieras cogerlo muy bien, siempre se queda atrás Bueno, esto es una papaya, tiene un año y mira qué clase de árbol es El problema que tiene es que el frío no lo aguanta y por eso ahora ha perdido la hoja Aquí en esta zona de Canillas hay muchos camaleones, la prueba es que aquí tenemos uno que está en la papaya Ahora mismo se están cogiendo arcachofas, lechugas, la cebolla, hay cole Este es el trastor que se usaba aquí La persona que se tiraba con el trastor ocho horas trabajando, a la noche no tiene ganas de discoteca, no tiene ganas de jueves, no tiene nada Hoy tiene más ganas de eso porque el trastor ya no sirve Esto es manzanilla, cuando usted ya más cura se coge, se seca y después se va picando con una estiera pequeña Se mete en unos tarros, esto sirve para el vientre es unísimo Después de comer, te tomas un vaso de esto y te cae estupendo Aquí en el campo si quieres tener de todo, no puedes parar Ahora estoy preparando el goteo, la goma ya viene preparada de fábrica para en cada corte Tiene su distancia y vas poniendo la planta, el tomate, el berenjena, el pimiento, el tomate, lo que quieras En esta zona de Canillas, esta parte de aquí, la tierra es muy buena Entonces todas las familias ponen sus pequeños huertos Mi huerto es más grande porque somos una familia numerosa y necesitamos más Si hay un representante del mundo del flamenco en Málaga es Antonio de Canillas Por desgracia Antonio ha fallecido hace algunos días La verdad es que todo el pueblo lo recuerda con cariño, sus amigos, su gente, esta es la muestra Antonio ha significado en Canillas una persona muy importante Porque ha llevado el nombre de Canillas de Aceituno por el mundo entero Ha sido para todos los cantes, porque ha dominado todos los cantes flamencos Pero para las aetas no ha habido nadie como él Ha sido muy querido en el pueblo, bastante querido Una pena, yo lo he sentido mucho Porque éramos amigos míos, lo he sentido mucho Antonio estos días justo estaba convaleciente de su enfermedad Pero quiso atender a nuestro programa y hablar conmigo y contarme cosas de su vida Este es el testimonio de su voz, de su presencia y de su gran humanidad Pues aquí estoy con el gran Antonio de Canillas, con mi amigo Antonio Al que le profeso admiración, del que me siento orgulloso además porque es una gran persona Y es uno de los cantadores más importantes que tenemos en Andalucía Que voy a decir que estoy en tu pueblo, estoy encantado Antonio De estar por fin en tu pueblo, porque tú y yo hemos hablado en muchos sitios, pero aquí no Pues mira, te voy a decir una cosa, yo he hecho el esfuerzo más grande del mundo Hoy porque he salido del hospital a unos 20, digo unos 10 días Ahora estoy en la casa y viene un médico a verme todos los días porque tengo algo de estómago Y la verdad, al decirme que era Canillas, si tú no, lo que tenemos que hacerlo Y que era el señor que mejor presenta en España Has cantado desde que te acuerdas, ¿no? Me fui a Melilla a servir, un amigo mío que vino, era paisano mío, que era sargento Dice, ¿tú qué estás haciendo? Él cantaba por Marchena Sí ¿Qué estás haciendo? ¿Qué? Si mira las manos como las tienes Vente a Melilla conmigo Ahí empecé a buscar la vida Ahí empecé a ganar un durito ¿Cantando? Sí ¿Y qué cantabas? ¿Qué cantabas? Pues todo lo que escuchaba de Valderrama y de aquella gente De la época de Marchena, Valderrama Y de Molina, que estaba en su... ¿Cantabas por Molina el macetero mejor que él? La voz mía que tenía Y yo la vendo por un querén Caracoles Antonio, tú llevas el apellido de tu pueblo Sí El apellido artístico Por el mundo entero ¿Pero tú te sientes reconocido por Canillas? Pues sí, bastante Aquí es raro el año que no hace su festivalito Que no me... Ahora han hecho un concurso de flamenco Y le han puesto el concurso a nombre mío Oye, Antonio, pero de aquí de Canillas ¿Qué cante hay? El verdía de Canillas Es muy bonito, es primitivo Que en el corazón te llevo No tengo pena mujer A Canillas no lo olvido Que me dio mi luz primera A Canillas da si tú no, no lo olvido En que estoy siempre fuera Lo llevo Lo llevo En el sentido Con mi Cante por bandera Hemos terminado Hemos acabado Muchas gracias Perdona que no me levante Tengo las personas Tú te has aceptado bien Estupendamente Te voy a cantar otro Aunque me voy No me voy Aunque no voy No me ausento Aunque me voy No me voy Me voy De palabras Pero no de pensamiento De tu verano De tu verano me voy ¡Olé! Antonio Canillas, grande Gracias, amigo Antonio de Canillas Te vas Pero te quedas En nuestro pensamiento Siempre nos quedará tu imagen Tu voz Y tu recuerdo Canillas da si tú no, tiene muchos rincones bonitos por donde pasear Y también muchos monumentos que os vamos a enseñar Pues vamos a empezar por la iglesia ¿Te parece bien, Nerea? Sí, me parece bien Pues vamos Este es el primer monumento que os vamos a enseñar Es la iglesia de Nuestra Señora de Rosario y San León Magno En su interior se pueden encontrar dos capillas barrocas Del siglo XVIII Una imagen de la Virgen de la Cabeza Recientemente, debido a una obra de reforma Aparecieron en sus paradas Pinturas del siglo XVI y XVII El siguiente sitio que vamos a descubrir Es la Casa de los Diemos O Casa de la Reina Mora Es un edificio típico de la arquitectura mudéjar Aunque no se aprecia debido a la mano de Cal Se llama Casa de la Reina Mora Porque se cuenta que allí fue cautiva una princesa mora Sin embargo, según lo ha escrito La historia fue al revés Los moriscos raptaron a la hija de un capitán cristiano Y pidieron rescate por ella Este es el lavadero de canillas de asituno Ha sido renovado recientemente tras años de abandono Pese a que ya no se utiliza Ha pasado a formar parte de la historia de mi pueblo Ya que muchas mujeres lavaron ropa aquí Estamos ahora en el mirador del castillo O mirador de la Virgen Aquí en la cuesta de la calle Calzada Aún se pueden ver restos de la muralla defensiva Que rodeaba el pueblo Desde 1487 esta fortaleza estuvo en manos cristianas Desde aquí se tienen unas espectaculares vistas del pueblo Así que nuestra ruta por algunos de los rincones más bonitos de mi pueblo Pero no son todos, hay muchos más Si queréis conocerlos, aquí os esperamos para que los descubráis Adiós Andaluces de Sevilla De Huelva, Caia y Aé De Almería y de Granada De mi Málaga también De mi Córdoba, La Liana Te traigo con alegría Estos fandangos valientes De tu madre Andalucía Aquí estamos con Manuel Hortá Que viene cargado de buenas noticias Y además con una gran vinculación con canillas de aceituno Sí, aquí he venido muchas veces, gracias a Dios Yo creo que hace dos años estuve la última vez aquí Y vendré este año otra vez, vamos, seguro Sí, tienes este pueblo un poco, tu pueblo también, ¿no? Sí, aparte el pueblo de discográfica Claro Manuel, a ver, que ha venido aquí a dar una sorpresa estupenda A esta mujer, a Gloria 30 años de carretera Que se dice pronto esto, ¿eh? El agricultor Fíjate que no se le ha rendido el homenaje que se le debe Nunca Y es lo básico, ¿no? La tierra de donde salen los frutos de la tierra Y hay que cantarle también hasta Son los agricultores Son los amigos del mundo Porque no es de agricultores, no es de campo Estamos perdidos Tengo la espalda partida Siempre, siempre empapado en sudor Siempre empapado en sudor ¿Y una pinceleta del agricultor podría ser? Hombre, claro Tengo la espalda partida Siempre, siempre empapado en sudor Siempre empapado en sudor Tengo la espalda partida Siempre empapado en sudor Desde las claras del día Hasta que se pone el sol Hasta que se pone el sol Metí un min benajero Y vino, dejó de pensar El dinero para la siembra ¿A quién? ¿Quién me lo puede prestar? Te habla un agricultor Escúchame, compañero Si tengo las manos partidas Y nunca he ganado dinero Trabajándonos y divididas ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Se quejan de que es muy cara La cosecia que he criado Pero a pensar nos separan El sudor El sudor que derrama Quiero, quiero Volver a situarte de nuevo aquí en Canillas ¿Qué es lo que te gusta este? Pero fíjate tú Que esta habitación, ¿no? Que sabor tiene, por favor Paredes blancas A mí, Canillas Creo que el segundo año Lo estás grabando ya La puerta la tiene abierta, ¿te acuerdas? Llévatela He ido viniendo Hasta hace dos años creo Que estuve la última vez aquí Y vine a cantar flamenco Que cantó también don Antonio Canillas Le dame un abrazo Y enhorabuena, hombre Te alegro mucho Te alegro mucho Y aquí me trae Canillas de Cituno Aquí con Manuel López Casi nada, ¿eh? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Necesitamos saber qué es esto ¿Qué es, Leonardo? ¿Tú lo sabes? Yo no le puedo decir Porque yo no lo veo Bueno, pues tú entiendes mucho De todo, mira, ve Yo entiendo mucho De todo, pero De esto Este no lo mire Y ya es más fuerte, ve Esto no A mí me da más sensación Como de un tirachina Lo pones La cuerda para acá Y sale la piedra volando Esto es para colgar los cerdos Tampoco Yo esto no lo he conocido Bueno, a ver si descubrimos Para qué sirve esto Emilio lleva toda la vida Fabricando mangos de hachas Y de otras herramientas Hoy nos enseña Cómo los hace Sabéis lo que es esto Esto es un potro Y ahora voy a explicar Para lo que sirve El potro sirve Para entrezar los palos Pero antes Hay que quemar la madera El palo tiene que estar seco De un año a otro Que si no No se queda en su sitio Y vuelve al otro La otra vez Yo le he dicho Un limón Un naranja Que es exactamente igual Para que no se queme la madera El palo Claro Depende cada palo Si hay más menú Con 7 o 8 minutos Que tenga Que tiene bastante Pero como que sea Más gordo Tiene que estar Duble de tiempo Porque precisa Más calor Ahora que está Ya estoy en su punto Lo vamos a dar por otro Para enderezarlo Porque se quede derecho Mientras que se endereza El palo que hay metido En el potro Mientras se puede Apañar otro A la vez Estoy cocinándolo Para quitar Los nudos De la madera Y para que se quede derecho Y fino Esto es el resultado final Y duro los palos Una eternidad Vamos a conocer ahora Una mujer extraordinaria Ha sufrido mucho en la vida Con 11 hijos 10 y 1 en la barriga Su marido Con 40 años Fallece También 2 de sus hijos Han fallecido Han perdido la vida Y ella Sin embargo Ha seguido adelante Ha montado negocios Se ha comido el mundo En fin Personas que merece la pena Conocer Es Araceli Y se va a llevar Una gran sorpresa Hola Araceli Hola Muy buena Muy buena ¿Cómo estás? Me alegro verte Igualmente Aquí ya tenéis Ya está Un primor Un primor de mujer De mujer Ya lo creo que sí Es verdad que sí En un sitio además Que para ti te trae muchos recuerdos Muchos recuerdos Muchos Lo vamos a ir contando Porque a través de estas personas Que han vivido tantísimas experiencias Y que son del lugar En el que estamos En este caso De Canillas De Aceitú Podemos conocer perfectamente La historia De este pueblo De este pueblo Araceli Que tiene aquí Unas labores De puntos Muy bonitas Sí, eso que me gusta a mí Hacer el crochet Y hago Pero tú has trabajado Has trabajado He trabajado en el punto Porque he tenido Máquinas de puntos Y he tenido Máquinas de puntos Sí Araceli, tú Te casaste ¿Con cuántos años? Con 23 años Con 23 Y tuvo la desgracia De perder a su marido Con 40 años Pero ¿Con cuántos hijos Te quedaste Araceli? Me quedé con 10 Y uno Y uno En el vientre Así que os podéis imaginar Sin embargo He tenido la fuerza Y la No sé El empuje Que tienen estas mujeres Para salir adelante Para tener negocio Negocio, sí Para sacarlo todo adelante Sin dormir Porque esto prácticamente Sin dormir Bueno Claro ¿Cómo recuerdas A esos años de lucha? Me despertaba A las 5 de la mañana Y ya me levantaba A planchar A planchar los 6 Porque la fulana Venía Ahora La otra Venía luego Y así A ver Tú has tenido Araceli Una tienda Un bazar De estos De los que se vendían De todo ¿No? De todo ¿Cuándo lo pusiste? Por ya Después de morir Y arriba Pero primero Lo que hice Fue poner Las máquinas De juegos Recreativas Villas Villas Y todo eso Cuando murió tu marido ¿Qué edad tenía el mayor? El mayor No tenía 15 años Y te echaba una mano también ¿No? Sí Bueno Lo tuve que sacar del colegio Bueno Y aquí estoy viendo Unos azucarillos Y estos son los azucarillos Cortadillos Que le llaman Que también lo teníamos Que estaba aquí también La fábrica Aquí mismo En el otro ala En el otro ala Tenía la fábrica De cortadillos Eso era la fábrica De cortadillos Que le llamáis cortadillos Esto ya tiene su edad ¿No? Sí Tú echaste tú también ¿No? Tomamos el cafelito aquí Claro Por aquí ¿Qué recuerdos no Arceli? Recuerdos ya ves ¿Qué recuerdos? ¿Qué es lo que recuerdas Lo más duro Lo más difícil que ha sido? Lo más difícil Lo que ha sido Que se vaya es De mi vida Fue lo que más me sintió He sentido yo más ¿Y lo más reconfortante? Bueno Mis hijos han sido buenos Los hijos Siempre lo mejor Bueno Pues vamos a hacer Un poquito aquí De punto Que ya se ha traído su labor Y ahora seguimos Charlando un ratito Con ella Y esto es Los pollitos Uy Los pollitos A ver Consuelo ¿Estás viendo Qué bonito Estamos dejando el pueblo? Esto está quedando de lujo Pero hay que hacer Todavía mucho más Pues vamos a seguir Que tenemos trabajo ¿Qué hacer? Que hay que hacer algo Por la vida Para dejarlo bonito Esto es una laja Que estamos poniéndola Aquí en el pueblo De Canillas de Aceituno En mi pueblo Normalmente Pues las vamos Poniendo en el suelo Intentando de buscar La cara bonita Porque tienen dos caras Como por ejemplo Esta Está aquí la cara bonita Y aquí la cara Más arruguella Más fea Así el pueblo Está cogiendo La misma estética De las lajas Para que todo el pueblo Este igual Ahora con el palustrillo Chico Empezamos a llaguear Todas las rajas Que se vaya viendo Tu parejo El pueblo de Canillas Está quedando de lujo A todo el mundo Que le envíen a Canillas de Aceituno Le gusta al pueblo Porque está quedando muy bien Ahora mismo Se le echa mezcla Para la base Y después se la unta Un poquito de cemento cola Y así hace que Se quede más fuerte Vamos Consuelo Vamos a terminar esto Que ya Que ya la semana que viene Son las morcillas Y tengo un hambre Que no voy a dar De morcillas Te vas a poner morado ¿A ti te gusta la morcilla? A mí me encanta Yo me como todo Hasta las piedras Hay que irle dando Enredondito Para emparejar Las llagas de la mezcla Y después de darle Enredondito a todo Tienes que entrar Limpiando solo La laja Consuelo Otra calle Vamos a terminar Bueno Pues ya está lista Para cuando venga La gente a pasear Y a disfrutar del pueblo Que lo vea Y que lo disfrute La Virgen de la Cabeza Es la patrona De este municipio malagueño Una imagen Que sale en procesión Dos veces al año El último domingo de abril Son las fiestas En su honor Cuando la patrona Recorre las calles Del municipio Y es acompañada Por cientos de personas Que visitan la localidad Ese fin de semana Una jornada De devoción Que también Tiene espacio Para lo lúdico Y es que ese día Se celebra El conocido Día de la Morcilla Sin embargo Los vecinos Tienen otra oportunidad En el año Para ver a su Virgen De la Cabeza Durante la Feria De Canillas de Aceituno Dos momentos Muy especiales Que viven los vecinos Con mucha devoción Pues fíjate Encima de esta mesa Saracelia Y un poco De lo que ha sido Tu vida El jamonillo El jamonillo Los cortadillos El punto Y las costuras De mis hijos Que se los he hecho yo Siempre Toda la ropa De todo lo que tú hayas hecho Lo mejor que has podido hacer Son tus hijos Eso Es lo mejor que tengo ¿Verdad que sí? Sí ¿Y ellos contigo? No, ellos Igual Mis hijos Conmigo Una piña Una piña ¿Cuántos tienes? Once ¿Cuántos nietos? Ya me faltan dos Pues mira Aquí tienes casi todos Araceli Tú sabes lo que está ocurriendo En este momento Ya ves Ya ves mi alegría ¿Qué crees que está pasando Araceli? Todo lo que tengo Esto es Pero tú te esperabas tanto No, yo no los esperaba Yo ¿Tú sabes por qué? ¿Sabes por qué han venido? Ya ves Porque me quieren Porque te quieren Y porque yo los quiero a ellos Y porque la persona A la que Canillas de Aceituno Le rinde homenaje hoy Es a ti Araceli Es a ti Tu hija Araceli Creo que tiene Algunas palabras que darte Yo estoy muy nerviosa Bueno, yo quiero decir de mi madre Un ejemplo Que es un ejemplo a seguir Y que estoy súper orgullosa de ella Y todos mis hermanos Y que es una heroína Y que yo creo que habrá muchas personas como ella Pero como ella Yo creo que ninguna Y no le habéis dicho nada Y no le habéis dicho nada Araceli, esto es una sorpresa, ¿no? Sí, nada Ha venido Todo el mundo Todos tus hijos Todos tus nietos Los niños, los chicos, los grandes Este tan chico Este, este ¿Quién es? Tu nieto, ¿no? Este es mi nieto ¿Tu nieto cómo te llama? Miguel Miguel, ¿te va a dar el ramo de flor O te lo va a quedar? Dáselo, hombre, dáselo Gracias Ha sido su referente Y un ejemplo a seguir para nosotros Abuela Todos los nietos te queremos muchísimo Eres la mejor abuela del mundo Nos sentimos muy orgullosos De que seas nuestra abuela Y queremos que lo siga siendo Durante muchos años Porque en Nochebuena Queremos seguir reuniéndonos todos Y por cierto A ver si hablas con Papá Noel Que ya lleva unos años Que no aparece Un abrazo de parte de todos Y todavía te quedan Las palabras de tu nieta Rocío Esposa eterna Madre con mayúsculas Abuela entrañable Suegra ideal Pero todo eso Siendo mucho Puedo resumirse en muy poco Aracelica fue Es y será siempre Una buena esposa Gracias por ser una roca firme E inquebrantable Ante un duro oleaje Que no ha podido Sino hacerse más fuerte Y ser un ejemplo Gracias por ser el dedal De todos nosotros Y soportar con bravura Todos los pinchazos Del alfiler más malévolo Que es la vida Y gracias siempre Por reírte con picardía Antes de darnos un beso Y ser el punto de referencia Cuando alguien nos pregunta ¿Y tú de quién eres? Momento en que nosotros Llenamos el pecho Y levantamos la cabeza Y decimos con orgullo Somos de la Aracelica Enhorabuena Araceli por ser como eres Gracias a todos por vernos Y os espero en el próximo programa Adiós Es una trenza corrida Que concita tanta devoción Llevaba años Sin poder venir Mmm